Que no le gusta Alguien que quiera ver se lo paso el video Esta chingon Que no le gusta Esta chingon Que no le gusta A ver corte muchachones de aquel lado Si Y cuantos años ya lleva de experiencia Aquí variando almendra Ujale ya es mucho Y a como le pagan aquí señor A quince la hora A quince Ahora paisana ¿Cómo andamos? ¿Qué anda grabando? Por eso anda preguntando Pero si quiere saber cómo ando Venga dolorido de los brazos Y por qué Y por qué Para trabajar Y por qué más Y por qué más Ya grabas Ya grabas Y por qué más Y por qué más Y por qué más